Eres Mi sueño adorado eres tu, el agua que bebo eres tu, el aire que aspiro eres tu, el ser que mas quiero eres tu, eres, tu eres todo para mi El agua que bebo eres tu, el aire que aspiro eres tu, el ser que mas quiero eres tu, eres, tu eres todo para mi Eres tu, mi vida, mi mundo, eres tu Eres, mi vida, mi mundo eres tu, eres, mi sueño adorado eres tu, el ser que mas amo eres tu, mi día, mi noche eres tu, todo lo que tengo eres tu Eres, tu eres todo para mi El ser que mas amo eres tu, mi día, mi noche eres tu, todo lo que tengo eres tu Eres, tu eres todo para mi Eres tu, mi vida, mi mundo, mi ilusión, eres tu, mi sueño adorado eres tu Eres tu, eres tu, todo lo que tengo eres tu, eres tu, eres tu, mi vida, mi mundo eres tu Eres, tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Si o no, señora María Estela, en Marais ¡Gracias! 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 Del cerro más elevado mirarás anti-anokeño Camino que voy tomando mañana cuando me vayas Llorando recordarás el amor Hemos tenido Cada vez que tú has querido siempre he sido tu maérderio En la provincia de 2 de mayo, un saludo cordial para mis seres queridos Aquila Valverde y Alejandro Paujara Subiendo por Garguagua, me senté sobre una piedra Para contemplar el camino que se va a 2 de mayo Entre miradas y lágrimas yo dije, caminito Te llevas mis situaciones a su destino Baila, 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 irmeñito Goza, 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 goza mi amorcito Tu bailecito me trae un recuerdo Cuando me decías, tinita, te quiero Baila, 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 ya, tinito Goza, 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 goza mi amorcito Tu bailecito me trae un recuerdo Cuando me decías, tinita, te quiero Goza, goza, goza Antonia Paujara Vamos, Hernán y Lucía Esa fuentecita, Abel Salazar Y nos vamos a ir más chico Yo ya me voy de esta tierra, no voy a luchar Nadie sabe mi tormento y mi dolor Yo ya no tengo cuerpo a nadie que me diga Ay, tinita, ¿qué te pasa? ¿Qué suceder? Un amor que sepa, yo ya no espero Habiendo tantos amores en la vida Pero eso sí, te presenté una vez Como el cariño de Dina Paujara no lo hallarás Queriendo a una serás feliz Queriendo a dos no lo serás Porque en la vida existe un amor La que se quiere de corazón Queriendo a una serás feliz Queriendo a dos no lo serás Porque en la vida existe un amor La que se quiere de corazón Gracias por ver el video.